Música 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 ¿Vas a trabajar como aquella? Aguante, pues. Aguante, pues. Aguante, después. Aguante. No nos van a sacar el pelón cuando te vuelves. Tiene razón, el pelón. No te quiero. Yo no peleo. A mi me abocan. Me gustaba. Ah, mi меня está contentado. Te paga. Ya, 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 ya... Ya, ya... Vaya a buscar trabajo diga. Ja, 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 ja. Música 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 ah la última canción nada más a las 6 a la hora de cierre cállese cállese bien no 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 para donde vamos al motel te llevo al motel a la mansión a la mansión no 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 no